Bienvenidos al curso de yacimiento de minerales. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje del curso? Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los procesos de formación de los distintos yacimientos mineros y sus diversas representaciones en la naturaleza, realizando un modelamiento de yacimiento y resolviendo problemas dentro de un contexto multidisciplinario. Los temas, procesos de formación de los yacimientos minerales, geotermometría, inclusiones fluidos, alteraciones hidrotermales, metalogénea y tipos de yacimientos en el Perú y en el mundo. Sistema de evaluación, tenemos con la evaluación de entrada en consolidado 1, que son actividades virtuales y exposición, que se va a evaluar con una rúbrica de evaluación. Evaluación parcial, es una exposición, el cual será evaluado con una rúbrica de evaluación. Consolidado 2, tenemos actividades, desarrollo de las actividades, el análisis de casos con una rúbrica de evaluación. Y en la evaluación final tenemos una exposición con una rúbrica de evaluación. ¿Qué observas?